Buenas a todos, estamos aquí Kimmichoncrane y vamos a traeros un parche rápido que pusieron el otro día, hace un día creo, o dos. Y básicamente, bueno, este parche también incluye algunos cambios pequeños en PvE, tontería, ¿vale? Pero ya sabéis que yo me baso sobre todo en el PvP y aquí tenemos los cambios mayores, que son que el healing básico del Torpedo Chi ha sido incrementado. Y se incrementa un poco peor con el poder de ataque. Luego tenemos que el Kege Smash, que no me acuerdo cómo se decía en español, pero es el área esta que hace con el tanque, ¿vale? Dice que ahora si le das a más de 5 objetivos, pues vas haciendo menos daño, ¿de acuerdo? Porque estaba muy OP, pues pegaba en área muchísimo, pegaba en área muchísimo, ¿de acuerdo? Luego tenemos del Priest, del Priest Discipline creo que era, Ruptura, bueno, del Priest Discipline, del Priest. Ruptura, que dice ahora te devuelve un maná igual al 200% del espíritu total del Priest, antes era un 150%, ¿de acuerdo? Y ahora el escudo generado por Aegis Divino o Divina Aegis, absorbe un 50% del aumento que has curado, antes era un 30%. Ya sabéis que Divina Aegis era que cuando hacías una cura crítica, te ponía un escudo, ¿de acuerdo? Y luego hay un cambio que no me he fijado, pero dice que el arma de puño era más cara de lo normal o más barata, no me acuerdo. El arma de puño épica de la Assassin era más cara o más barata de lo normal y ahora vale lo que tiene que valer, ¿de acuerdo? Y pues aquí termina, bueno, vamos a comentaros también de que han puesto una mascotita. Una mascotita que se llama Cinder Kitten, ¿vale? Gato ceniza, diríamos, o felino ceniza. Y del que, pues bueno, el importe entero, ¿vale? Va a valer 10 dólares, creo. Pues todo ese importe va a ir a la Cruz Roja Americana para apoyar a las víctimas de Huracán Sandy, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí tenéis. Todo, ahí tenéis la imagen, la habréis visto supongo. Y nada, pues espero que os haya gustado. Así que nos vemos prontito, nos vemos en el WoW, ya sabéis, Kimeko en... ...en Dunmore, Ali. Y si no, pues en el Twitter, ahora va Kimme Shontane. Nos vemos prontito y ahora... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!